¡Toma Perú, here is! ¡Humberto Pandena! Hace muchos años vengo viajando y luchando por distintas partes del mundo. No solo lo hago por mi familia, por mi equipo, lo hago por el país que me representa que es Perú. En todos estos viajes y esta experiencia deportiva, me he dado cuenta que el peleador peruano necesita estar expuesto ante los ojos del mundo, a nivel de talla internacional. Es por eso que nace el WCC, que significa Warriors Combat Championship. Somos más que un evento, queremos ser una asociación, en la cual te estamos invitando a que te unas a ella. Así que peleador peruano, es tu momento y prepárate.